Se ha cambiado el nombre de la serie con Kerem Bursin y Hafsanur Sankaktutan, ya you love much bienvenidos a mi canal de youtube de bajar. Si te suscribes a mi canal y me apoyas y te gustan mis vídeos antes de ir al vídeo, me encantaría que les gusten mis vídeos. Estoy esperando tus comentarios. Como saben, la serie, Ya Very Lover, que reúne a Kerem Bursin y Hafsanur Sankaktutan, se reunirá con la audiencia en canal de en julio. Kerem Bursin y Hafsanur Sankaktutan, protagonizada por Ay Yapim. El rodaje comenzó hoy. La serie escrita por Kubra Sulun inicialmente se llamó Daylight, pero fue reveló que los derechos de este nombre habían sido tomados por otro productor antes. Aunque más tarde se decidió el nombre, Korkutuk, este nombre no gustó y el proyecto finalmente se llamó, Jakok Seversen. La serie contará la historia de Ogud, a quien se le pidió que cuidara de sus medio hermanos a la voluntad de su padre, a quien fue ofendido. Los fanáticos de Kerem Bursin, quien firmó un acuerdo con Ay Yapim en los últimos días del año pasado, han estado esperando un nuevo proyecto durante mucho tiempo, era una cuestión de gran curiosidad quién sería su compañero en la serie. Finalmente, el trabajo digital llamado Entre el mundo y yo y Sankaktutan, que vimos en la serie Dharmaduman, que tomó la decisión final en los últimos meses, funcionó muy bien en el rodaje de prueba. En el rodaje de prueba con la participación de dos actores, el buen acuerdo de los socios y su compatibilidad lado a lado aseguraron que las partes estuvieran de acuerdo en principio. Canal D abre la temporada de verano con Kerem Bursin y Hafsanursan Kaktutan. Se realizaron las primeras lecturas de la serie en la que el dúo compartió los papeles protagónicos. Los primeros fotogramas que resultaron curiosos fueron compartidos desde la cuenta de Instagram. Las dulces disputas y momentos divertidos de Kerem Bursin y Hafsanursan Kaktutan se convirtieron en la agenda de las redes sociales. Digamos buena suerte a los dos jugadores. Hemos llegado al final del vídeo, amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.